Quería contar lo que sucedió referido al ciberataque que sufrió la municipalidad. Primero que todo contarles que este año la municipalidad contrató un servicio de data center y nos encontramos justamente en el proceso del traspaso de información a este servicio cuando el día 28 de septiembre sufrimos un primer ciberataque que afectó a un servidor de la municipalidad que alojaba sistemas importantes en el funcionamiento como el sistema de gestión documental, el sistema de gestión financiera, entre otros. Contarles que en ese momento lo que inmediatamente realizó el equipo técnico de informática fue desconectar los dos servidores que teníamos para poder evitar que se siguiera propagando este virus y inmediatamente comenzar a verificar cuál es el impacto que tuvo este primer ciberataque. Los equipos detectaron que efectivamente lo que hizo el hacker fue capturar información, encriptar información, lo que comenzó a generar ciertas distintas problemáticas en el funcionamiento municipal además de botar el servidor que estaba siendo capturado por este hacker. ¿Qué medidas tomamos inmediatamente? Por supuesto hicimos la denuncia ante PDI y se empezaron a gestionar distintos servicios con la empresa que nos da el soporte informático para poder aislar este ataque y poder generar medidas de respaldo. En ese tránsito se logró traspasar toda la información al data center, hacer un respaldo y por supuesto generar algunas medidas de contención como contactarnos con el CIR, que es el centro a nivel nacional del estado que se hace cargo de hacerle seguimiento a estos ataques. Nos contactamos con la delegación regional también para ponerlos en antecedentes de este grave ataque que está sufriendo la municipalidad y por supuesto con otras autoridades para también señalar el impacto que esto podría tener en nuestro municipio. Hoy día que lo que tenemos es que efectivamente ya después de un recuento que lograron hacer los equipos municipales, fueron 16 los sistemas afectados. Hay información que sigue capturada por el hacker, donde el hacker nos solicitó también rescate, dinero por liberar esa información. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando con una empresa externa para poder lograr desencriptar esa importante información de la municipalidad. Mientras los equipos están tratando de reconstruir también esta información con los antecedentes que manejamos de manera manual y los registros manuales que tenemos de distintos procedimientos. Así que contarles que la municipalidad ha estado muy ocupada y tratando de resolver este tema hemos tomado medidas bastante concretas. Hicimos una denuncia, hicimos una querella, estamos trabajando con una empresa externa. Hoy día los trabajadores municipales están trabajando de manera extraordinaria para poder recuperar esta información y que los servicios municipales sigan funcionando de manera continua y no generar un impacto en el quehacer de la ciudad. De todas maneras, les pedimos paciencia. Esto ha sido un trabajo muy complejo. El ataque fue de una magnitud bastante grande, por lo tanto, pedirles la paciencia. El día 28 de septiembre, personal del Departamento de Informática del municipio detectó que nuestro servidor principal había sido atacado con un código malicioso, el cual encriptó toda la información de nuestro sistema interno. Junto a lo anterior, se recibió un archivo de texto que da cuenta que se solicitaba un pago a objeto de liberar esta información. Por lo tanto, el municipio presentó inmediatamente la denuncia ante la Policía de Investigaciones para luego presentar la querella respectiva por fraude informático contra todo aquel que resulte irresponsable con el objeto de perseguir la responsabilidad penal de todo el que haya participado en este ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!